Lino, taquito ¿Cómo están amigos motociclistas y gente que visita este canal? El día de hoy traemos para ustedes el nuevo Joe Rocket RKT200 Este casco que la verdad nos sorprendió bastante Por las prestaciones que te da y por el diseño que es bastante, bastante bonito Así que vamos a darle una ligera revisada lo que incluye la caja Y de entrada pues les puedo decir que esta versión es la color rosa Así es, rosa amigos Y este casco viene en otros colores Ahorita aquí les dejo unas imágenes de la gama de colores que presenta Vamos a abrirlo Pues primero que nada vamos a levantar la tapa Y lo primero que podemos ver es que viene el casco con su funda Perfecto, muy bien, de entrada ahí ya tenemos un aditamento que nos sirve mucho Que es la funda Aparte de eso traemos una segunda mica amigos Así es, este no solamente trae una, trae dos micas Y ustedes estarán preguntándose Bueno, para qué quiero dos micas en el mismo casco Bueno, ahorita les voy a explicar Primero vamos a poner esta de este lado Y vamos a sacar el casco Ahí está, miren la funda Dice Joe Rocket Vamos a ponerla aquí abajo para que nos sirva para proteger el casco Y bueno, ahí lo tiene Es un casco en color rosa Como pueden ver tiene aquí su pequeño spoiler en la parte de atrás Es bastante grande Pero se ve muy cool de lado Y bueno, esta es la parte superior Parte frontal que tiene aquí sus entradas de aire El otro lado Y los interiores Que bueno, ahorita los vamos a checar más a detalle Primero que nada, bueno Vamos a abrir el casco La parte frontal Como pueden ver Obviamente no hay como que gran diferencia Pero tiene este aditamento Que es los super, super útiles Ahí está, miren Es los lentes de sol Bueno, no sé si puede ser de sol Es el visor interno Es el visor interno Que te protege contra la luz del sol Obviamente para que tu conducción sea muchísimo más cómoda Parecen como una simulación de fibra Me gusta como se ven Se ven muy padres Este tiene la certificación S2205 Que es la certificación europea de seguridad Y bueno, les decía Trae dos micas Porque una es la mica Que tiene casi todos los cascos Que es esta Es la mica transparente Como pueden ver Es totalmente transparente Obviamente porque va a haber lugares En los que a lo mejor En tu regreso de la rodada Ya va a ser de noche Y si en el día Ocupas por ejemplo La mica que ya es oscura Pues en la noche va a ser un poco difícil Que puedas ver Y si te lo alzas Pues obviamente te va a entrar todo el aire Entonces si vas a viajar en la noche O vas a regresar ya muy tarde Pues es mejor usar la mica transparente Y ya solamente en el día Bajar los lentes internos Pero si tu rodada va a ser totalmente en el día Y no quieres que te entre el aire Pero que tampoco te lastime mucho el sol Pues posiblemente le puedes poner La mica color tornasol Ahorita les voy a enseñar como se ve Que bonito color Vean Es como una tonalidad entre azul Morado Ahí está Vean Y esta mica ya no la compras aparte Porque normalmente la tendrías que comprar aparte En este caso Ya la trae incluida Aparte de la mica original Ahí está Lo ponemos Perfecto Y bueno Obviamente pues sigues teniendo El visor interno Que se sube y se baja De manera muy sencilla Para poder quitar las micas Es muy fácil Solamente hay que presionar Este seguro de aquí Sacas la mica Haces lo mismo del otro lado Vuelves a ponerla Presionas Empujas Y se acabó La verdad es que Si me gustó bastante Y bueno Ahorita les voy a dejar aquí Unas imágenes De como se ve Ya puesto Este es el nuevo RKT200 De Joe Rocket Un casco que la verdad Por las prestaciones que trae Y por el precio Se me hace un conjunto Muy muy bueno El precio Realmente varía mucho Ahí si tendría que consultar Con su distribuidor Joe Rocket Más cercano Pero ronda Entre los 2200 2700 pesos Dependiendo De que ofertas Se encuentren Por lo general Siempre Los distribuidores Tienen Pues facilidades De pagos Y de Alguna que otra Promoción Así que Vayan a buscarlo También te incluye Esta tarjetita En la que Si ya compras Estos productos Pues puedes Etiquetar A Joe Rocket México Para que aparezcas En sus historias Y pues te puedas También ganar Un bonito regalo De parte de ellos Así que bueno Pues nos estamos viendo Este es El pequeño Unboxing Y review Del casco Joe Rocket RKT200 Me faltó Decirles Que este Casco Trae El seguro Micrométrico Este solamente Hay que Meterlo Y para sacarlo Jalas este hilito Y sale Muy fácilmente Es bastante Práctico Se quita Y se pone Muy fácil Y el interior Ya trae aquí Unos pequeños Cuencos Donde puede ir Los audífonos Del intercomunicador Así que ya va a estar Totalmente Equipado Una vez que ya tenga Su intercom Obviamente Trae su funda Y bueno Pues nos está Estamos viendo En el siguiente review Ahorita les dejo Aquí unas imágenes De como se ve ya puesto Y nos vemos En el siguiente video Recuerden Donde sea que anden Vayan Y vuelvan Seguros Nos vemos Bye